El primer grado nos traen a los años, Santa Ana, Santa Joaquín, con un fuerte abrazo. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana. Santa José es el protector de los trabajadores y hombreros, y es el patrón de la iglesia universal. Esposo de María, madre de Jesús, descendiente de David. José era el padre del padre de Jesús, cuyo nacimiento no asustó el veneno. Vivía en la sangre de Jesús en la ofensión de Carpintero, y al parecer, murió antes de que comenzase la palabra en la única de Jesús. También se considera como el protector de la buena muerte, ya que él murió en la consecuencia de Jesús y de María. San José cae para las virtudes de la humanidad, enamora el trabajo y la fe que nos traje a Dios. Los hechos negativos, como en la vida de San José, aparecen en los evangelios, sobre todo el grado de San Mateo y Santa. San José se casó con María, pero, antes de que comenzase, supo que María había conseguido un hijo. San José, como era realmente bueno, uno quería denunciar a la que terminó repoteaba el secreto, Mateo 1, versículo 19. Sin embargo, un ángel se le apareció un ángel y se le reveló que el hijo que tenía María en su seno había sido conseguido por obra del Espíritu Santo. Tras el nacimiento de Jesús en Belén, San José, avisado de nuevo por un ángel, tomó a Jesús y a la Virgen María, y los contó a la gente para huir de la comunidad del rey de Belén, Herodes y Blanco. A la muerte del monarcado y de una nueva revolución del ángel, San José retornó su país, pero, por el temor, por el temor del rey de Belén. La familia no se pareció en Belén, sino en los arendes de Galilea. Allí, San José emisió su oficio de familia. El culto de San José comenzó posiblemente desde la comunidad cristiana de Egipto. En occidente, en los fracos y ornitas, una orla magnífica que en el siglo XIX comenzamos a festejar en 19 de marzo por la fecha de la muerte de San José. Y esta de la fecha de San José, el Papa Sisto IV, la mística, ponió la santa Teresa de Jesús. El Papa Pío IX lo declaró al trono de la Iglesia Universal en 1870. Casi 100 años de los presidenciales eran las que se presentaron en el siglo XIX. Pío XII, el Instituto Yorofista de San José Jesucrllo, el Papa Sisto IV, agarante USA, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.